qué pasa amigos qué pasa familia bienvenidos a nuestro canal estamos ensayando el empiece de nuestros vídeos para hacerlos ahora en plan más guay que no sean como los de Miquel tube no así que vamos a hacer una fusión de Miquel tube animalice y Alex segura bueno no nos vamos a liar mucho si no mamá nos regaña hoy activamos pase de batalla en el mes de febrero pase de batalla súper especial así que mamá mete la intro pues bien chicos como hemos dicho antes hoy activamos el pase de batalla pero hoy no lo pagamos papá y mamá hoy lo paga Adri lleva en una semana se le han caído tres dientes en una semana ayer el último en un pelotazo jugando al fútbol entrenando hizo una salida y le pegaron un pelotazo en la cara y se trago el diente así no literal no sabemos dónde está el diente creemos que se lo trago así que el ratito Pérez por cierto ya está trabajando en Mercadona para poder pagar todos sus dientes el pobrecillo no le da no le da así que Adri se va a pagar su propio pase de batalla vale caña completa completada vamos a ello vale tú y yo esto no sé manejarlo muy bien así que te vas a encargar tú 3155 gemas toma ya dale caña empezamos o qué al pase vamos al pase claro es que si no vamos al pase como lo hacemos tenemos que ir a activar como siempre y activamos el pasecillo que bien lo está haciendo mira que tiene yo aquí sobro hasta luego tenemos un épico reclamamos que es eso pero que es un zorro es un zorro boseador bose en ru bose en ru bose en ru ah es un canguro es un canguro boseador si se lo equipa se lo equipa porque es así de guay a ver vamos a hacer primero lo de arriba lo que quieras dale caña yo no os tiro todo o o hacemos todo el pase y ya hacemos todo el pase y lo reclamamos todo mmm no sé luego seguramente mamá nos regañe por como lo hemos hecho así que hazlo como tú quieras el vídeo de éste lo va a hacer Adri como le dé la gana editora es tu hijo el que ha decidido hacer esto se me va como un loco dándole a loco cositos su estrategia es coger todas las gemas del tirón si, estrategia así ya no tardamos mucho dos mil años más tarde y treinta vamos hicimos todo ahora que hacemos pues vamos a coger lo que nos dé la gana o que si mira que empezamos que es lo que te apetece coger mira épico mejor quiero un épico mejor a ver tengo un épico épico que es que va a salir el escenario si no no épiqui le tendremos seguro no seguro todos estos bueno yo no sé coger el especial mira ese es un montón si el sensei 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 oh chaval que puño de fuego que guapo equipamos también no? que guapo chavales este es bastante chulisimo eso que es? un buen puñetazo un buen puñetazo vale que mas? luego otro otro puño ah una pisadas no? son pisadas yo creo un aleatorio raro o mejor veamos tic 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 t tenemos que dar las gracias a todos los amigos que nos siguen últimamente que somos casi 4.000 suscriptores ya de amiguitos que tenemos, a todos los que dais a me gusta a todos los que comentáis, a toda la gente que nos sigue en instagram, también a los que nos siguen en tiktok daos las gracias que estamos subiendo un montón de seguidores en todos los lados nos gusta mucho que nos sigáis, que nos pongáis comentarios que os hacemos mucho caso así que un beso para todos y seguimos, adiós no, que seguimos hombre ¿que vamos a hacer? ruletas, expresión, animación de burla, ¿cuál es esta? es de bolsear, vale, hacemos ruletas, raro o mejor, un raro o mejor un raro va a tocar seguro, yo digo un mejor, para llevarte la contraria, va a ser un rarazo el motorista este, si, como uno mejor, venga como uno mejor, no, pero bueno hay que hacerlo o no, bueno, total, a ver que nos sale, déjalo y nos toca un común, que nosotros le llamamos, mamá prepara los pedidos, un común exactamente común o mejor y nos toca un va a tocar un mejor, un más mejor que va a ser un épico mensual bueno, el pingüino también tenemos uno chico para lo mejor por ahora lo que tenemos guay es el de los puños de fuego, que es un mola, no? si eso nos ha gustado te ha gustado el pase de batallarte, te gusta? si, si te lo has pagado tu además con tu dinero mira dale aleatoria, dale aleatoria a este, alguno mejor me tienes que decir que es lo que te ha salido, mira si, que es lo que te ha salido como un de como un de como un de no, inusual el serio un raro o mejor bono a ver, que tenemos un raro mmm yo creo que va a salir un épico con la momia no que ha salido, que ha salido? dime, que ha salido? raro ah crey! ha salido el que lo había dicho yo! Que bueno, lo hacemos otra vez Ahí se acierto Bueno, ahí ya está, el KO Como uno mejor, a ver, sin acierta Tápate los ojos Yo voy a decir el que sale Y además el tipo de muñeco Va a ser un común futbolista ¡No! ¡Otra vez lo he adivinado! Venga, la última ¿Tú qué crees que puede ser? Es un raro ¿Raro? Espera, espera Yo creo que va a ser un raro pirata ¡No, Dios! ¡Otra vez! Es que no vale eso ¿Cómo vamos? Estoy acertando No vale A ver, ¿qué crees que puede salir? No, ya no Venga, déjame Venga, la última El usual Yo creo que va a salir Un usual vaquero ¡No! Vamos, un épico ¡Ay! ¿No es un usual vaquero? No, es un usual vaquero Pues la última No voy a mirar No voy a mirar Elito Va a tocar Te puedo decir quién sale Te puedo decir quién sale sin mirar Elito Va a salir un raro ¡Eh! ¡No vale! Vale, mira, mira Ya le ha hecho trampa Vale, he hecho trampa La de antes era de... No, la de antes era de verdad No, bueno ¿Cómo que no me crees? Ahora un minuto va a ir Déjame, si miras No mire Yo tampoco Creo que va a salir Como un con gorra Como un con gorra O como lo hago Venga, la última Venga, la última Si acierto esta Eres un campeón Eh... Épico Yo creo que va a salir Un... Raro Con pelo rojo ¡Eh! ¡Lo has mirado! ¡Lo has mirado! ¡Con pelo rojo! ¡Ah! Yo creía que tenía el pelo más grande ¡Que lo has mirado! No, no he mirado Sí ¿Cómo voy a mirar? ¡Seguro! ¿No? ¡Que sí! Es que te hago trampas El Pou A ver que nos toca en esta Épico Un épico Bueno, épico Podríamos ponerle también un mote a los épicos Sí Epiculo Mamá Mete pipiro si acaso Man culo se puede decir No Común de... ¡Uh! ¡Ah! Como el canguro Pou Pou Pisada Y... ¡Case completo! ¡Case completo, chicos! Pues hasta aquí el vídeo de hoy Vamos a despedirlo, ¿no? Sí Esperamos que os haya gustado el pase completo De que hemos hecho hoy del mes de febrero Vamos a enseñar al muñeco que nos gusta Este muñecajo es súper flipante Es Goku este Vamos a despedirlo con Goku Amigos Suscribiros en lo que no lo estáis Dadle a me gusta Dejadlo en comentarios ¿Qué es lo que os parece todo esto? Apoyad al canal con un fuerte like Un fuerte Y a la campanita ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!